Entonces siempre estamos un poquito a mitad de camino y la gente no está bien y es por las decisiones que hemos tomado los políticos, esta es la realidad. No le hemos encontrado la vuelta al país, cada uno con su responsabilidad y bueno, cuesta por ahí escuchar a la gente y no ser empático cuando te cuenta cualquier realidad o cualquier problema que tiene. Porque es su problema más importante y porque busca que se lo solucionemos y porque muchas veces no podemos, porque no tenemos los presupuestos, porque obviamente no es área de competencia de uno, porque directamente es de otra jurisdicción y se hace difícil.